Paraíso campeón, predicción agrada de México para todo el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que siguen con nosotros y qué bueno se siguen inscribiendo o suscribiendo y dándole like a nuestro canal. El día de hoy voy a platicar acerca de qué es una carta astral o también para qué sirve o mucha gente me dice es como el tarot o como qué es una carta astral. No amigos, una carta astral es como si le tomáramos una foto a la bóveda celeste en el momento que cada uno nació. ¿Por qué? Porque ahí se ven reflejadas las constelaciones. Es cómo estaba el cielo en el momento en que cada uno de nosotros nació. Para la astrología es muy importante saber cómo estaba el cielo o las estrellas o las constelaciones porque para la astrología determina cómo va a ser nuestra vida o de qué manera va a influenciar. Y sí me gustaría mucho aclarar este punto porque mucha gente piensa que una vez que ya me hago una carta astral y dice que me va a pasar tal o cual cosa, nada en la vida nada lo va a cambiar. Y sí, sí se puede cambiar porque nosotros tenemos la gran capacidad, tenemos libre albedrío de que eso suceda o no suceda. Lo que nos da la astrología nos dice mira, yo te muestro todo este abanico de posibilidades que tú, con los que tú naciste, estos dones, estos regalos, estas habilidades que tú tienes y va a depender de ti si quieres desarrollarlos. Hay mucha gente que me pregunta, oye a través de una carta astral puedo saber si voy a tener dinero? Sí. Oye que es que tengo problemas porque no consigo pareja. A través de una carta astral puedo saber si voy a mejorar ese tema o voy a tener una pareja? Claro que sí. ¿Por qué? Primero, para poder hacer una carta astral lo que necesitamos es la fecha de nacimiento que es día, mes y año. Ni una, ni una, ni una sola carta astral es idéntica a otra. Otro factor que es muy importante para hacer una carta astral es la hora de nacimiento. En este, en esta parte muchas personas tienen problemas porque es, no, es que yo no me acuerdo, es que no sé. Normalmente, aquí en el país de México y en muchos otros países también, en el acta de nacimiento aparece la hora de nacimiento. Lo que pasa es que muy pocas veces reparamos en este detalle. Otro dato que es muy importante es en qué lugar naciste. Porque no es lo mismo una persona que nace el 17 de octubre de 1961 en la Ciudad de México, que otra persona que nace el 17 de octubre de 1961 en Australia o en India. No es exacto, no es lo mismo. Cada persona tiene un signo solar que es por el día en el que nacimos, un signo ascendente, que es el signo que nos corresponde por la hora en la que nacimos. El ascendente es la personalidad, es cómo nos ven los demás. Y el signo lunar, por dónde estaba, en qué constelación estaba transitando la luna el día en que nacimos. Eso nos da o nos dice cómo son nuestra manera de expresar nuestros sentimientos. Y bueno, cuando ya tenemos nuestra carta astral podemos saber de qué nos hablan cada uno de los planetas. Si quieres saber más acerca de tu carta astral suscríbete, dale like aquí a nuestra página y puedes mandar tus datos y podemos hacer una especie como de ejercicio de ver de qué nos hablan sus cartas. Tener una carta astral es muy importante porque nos ayuda en muchas ocasiones a tomar decisiones importantes para, a veces, para las aperturas del negocio o cuando se va a iniciar una relación o un matrimonio. Nos ayuda mucho saber también cómo encauzar a nuestros hijos, hacia qué carrera, qué talentos, qué habilidades tienen. Inclusive hay cartas astrológicas que nos ayudan a saber cómo va a ser nuestra salud, cómo va a estar nuestra salud. Y bueno, hay cualquier cantidad de cartas que nos pueden ayudar. Y todo esto gracias al tránsito de los planetas, que es algo netamente científico y que además es algo totalmente matemático. Espero que te haya sido de tu agrado y que, si surgieron algunas dudas, me las comentas y me las hagas llegar. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!